El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha presentado este lunes el Plan Operación Verano 2014 que pone en marcha el Ministerio del Interior en cada una de las provincias españolas. El subdelegado ha destacado que el objetivo de dicho plan es reforzar la seguridad en todas las áreas, pero principalmente la de las zonas turísticas. También se incrementará la vigilancia del tráfico al preverse 2.250.000 desplazamientos entre julio y agosto. En esta labor participarán 177 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y 60 funcionarios del Centro de Gestión de Tráfico de Sevilla. El segundo aspecto es las personas que dejan vacías sus casas en Córdoba porque optan por irse fuera de la ciudad en los meses de verano. Para eso el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, desarrolla una campaña que se llama Mi Casa a Salvo. Mi Casa a Salvo son también consejos básicos para todos aquellos que salen fuera. Los consejos que decimos siempre, que no se dejen las persianas totalmente bajadas. Si es posible que algún amigo o algún familiar vaya a la casa a dar una vuelta y una serie de normas por si desgraciadamente ocurra algún robo durante esta ausencia vacacional. Primo Jurado presentaba el Plan Verano tras concluir la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento para analizar el dispositivo de seguridad que se va a poner en marcha durante la época estival para evitar robos en viviendas y accidentes de tráfico en carreteras. Durante esta reunión también se ha acordado el dispositivo de seguridad que velará para evitar incidentes en las verbenas en las barriadas periféricas. El refuerzo en este caso lo pone el Ayuntamiento a través de la Policía Local. Hay un acuerdo de colaboración en el que también pueden estar tranquilos todos los vecinos que asisten a esas verbenas, esas barriadas y a todos los que nos visitan. Tanto para garantizar la seguridad de las personas que van a estar allí como para también para el descanso de los que no pueden en este caso asistir. El Ayuntamiento de Córdoba ha creado una sencilla herramienta informática para evitar que se cierren negocios en la capital. Se ha creado una especie de base de datos donde aquellas personas que tengan empresas que vayan a cerrar por cualquier razón puedan ofrecerla a alguien que esté interesado en hacerse con ella a través de la fórmula del traspaso. La página web que se denomina traspasoscordoba.es pretende tender un puente entre aquellos que oferten sus negocios y los que quieran emprender en la capital. Hemos puesto en marcha esta iniciativa, traspasos Córdoba o fomento del relevo generacional en Córdoba, que pretende, como decía anteriormente, intentar poner de acuerdo a las personas que quieren dejar un negocio por las causas que sea con aquellas otras personas que quieren coger un negocio ya en funcionamiento. Navas ha explicado que es más fácil tener un negocio funcionando y traspasarlo que abrir uno nuevo porque requiere de menos burocracia. Por ello el Ayuntamiento, a través de las ayudas que ha convocado siempre a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo, ha primado con 10 puntos que el negocio abrir proviniese de un traspaso. El proyecto se enmarca en la iniciativa Córdoba Emplea. El conflicto a causa de la titularidad y el uso del centro de recepción de visitantes terminará en unos días. El delegado de Turismo en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Navas, ha dicho hoy que el plazo dado por ambas instituciones para resolverlo es inminente. La Junta de Andalucía tiene poco margen para decidir si reclama, además de los usos de este equipamiento, la titularidad. Navas ha dicho hoy que no tiene lógica que quien durante meses reclamó la titularidad del bien al Ayuntamiento ahora no la quiera y solo demande los usos del centro de recepción de visitantes. Por tanto, si la Consejería de Fomento y Vivienda no asume también la propiedad del edificio, la destitución local renunciará a él como estaba previsto hacerlo el pasado viernes en Junta de Gobierno local. Hay un acuerdo con la cesión de la titularidad y nosotros vamos a respetar escrupulosamente los usos que la Junta quiere hacer o si no, pues tendríamos que seguir el procedimiento y allanarnos a su petición, porque la petición de la Junta fue solicitar que le devolviéramos el bien. Lo que hacemos es, de mutuo acuerdo, devolver el bien y ya que la Junta considera lo que crea conveniente en ese edificio. Después de recibir una propuesta de la Consejería de Fomento el pasado viernes que frenó la celebración de la Junta Local de Seguridad, donde se iba a aprobar la devolución del centro de recepción de visitantes a la Junta, el Ayuntamiento redactó un borrador que envió a la Administración Autonómica. En el documento, la institución local plantea devolver el uso y la titularidad del equipamiento. Nosotros le hemos pasado un documento, se pasó el viernes, lo conocen todos ustedes, un documento en el cual la leal colaboración pasa porque la titularidad sea de ellos, es que es de absoluto, quien impone los usos es quien tiene que gestionarlos y quien tiene que tener la titularidad. Entonces tenemos que ser nosotros quienes impusiéramos los usos en nuestra titularidad. Como ellos lo tienen claros, se lo damos el bien. Le hemos dado un borrador de documentos y estamos a la espera de su respuesta. Esperemos que sea positiva, en el momento que sea positiva, en esas condiciones, al día siguiente de firmarlo, el punto de información turística del Ayuntamiento estará allí instalado. Si la Junta acepta la propuesta, el Ayuntamiento está dispuesto a respetar los usos que del centro quiere hacer. De lo contrario, renunciará a esta infraestructura en los términos que estaba previsto. El decreto aprobado el 1 de abril por la Junta de Andalucía de Construcción Sostenible ha sido todo un éxito en la provincia de Córdoba. El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, José Ignacio Expósito, ha presentado hoy un balance que ha conseguido agotar en mes y medio todos los fondos disponibles para esta provincia, 14,3 millones de euros que generarán una inversión de 20 millones. Córdoba se ha convertido así en la tercera provincia de Andalucía que ha agotado las ayudas en menor tiempo. Los incentivos otorgan a los solicitantes entre el 40 y el 90 por ciento de la inversión que se presenta para ejecutar. En Córdoba se van a acometer 2.608 actuaciones. Dentro de estas, las más solicitadas han sido la renovación de ventanas, seguida de la colocación de elementos de protección solar como toldos y la de calderas de biomasa. Con medidas de este tipo, con lo que se pretende, por un lado, es eso, dinamizar la economía, dinamizar un sector importante para la provincia de Córdoba, importante para Andalucía, como ha sido el sector de la construcción, generar empleo, pero al mismo tiempo conseguimos también reducir la factura eléctrica, tanto de los ciudadanos como de las empresas. La mayor parte de las ayudas, el 91 por ciento, han sido solicitadas por ciudadanos, el resto por empresas o comunidades de vecinos. La Junta de Andalucía ha ampliado el periodo para ejecutar las obras de tres a cinco meses. Hasta el 10 de julio, 839 actuaciones se habían ejecutado ya y cuentan con el beneplácito de la Junta del Incentivo. Este programa de construcción sostenible ha generado 1.200 empleos. El coordinador de política sanitaria del Partido Popular Andaluz, Jesús Aguirre, afirma que el informe del Tribunal de Cuentas deja en evidencia la pésima gestión de la dependencia del gobierno andaluz. Aguirre ha hecho hoy un balance de la gestión que el gobierno bipartito, PSOE e Izquierda Unida hacen de los trámites a seguir en materia de dependencia y asegura que Andalucía es la comunidad autónoma en la que más han caído los beneficiarios de la dependencia. 20.195 personas en el año 2013, de los que 2.000 eran cordobeses, la misma cifra que en todo Aragón, frente al resto de comunidades, donde sí creció el número de beneficiarios. Actualmente en Andalucía hay 53.981 personas, de ese total que he dicho antes, de 221.690, que no reciben la dependencia, de las cuales unos 5.000 dependientes de Córdoba, entre cordobesa y cordobesa, están actualmente en lista de espera, es decir, con la dependencia reconocida y sin cobrarla. Aguirre informa que Andalucía es la comunidad autónoma que concentra el mayor número de beneficiarios en espera, 53.981 personas, lo que supone que más del 28% de las personas con derecho a prestación por dependencia no la están recibiendo. Aguirre ha recordado al Partido Socialista que a nivel nacional dejaron un desfase presupuestario de 2.700 millones de euros, una lista de espera de más de 300.000 personas y una deuda con la Seguridad Social de 1.304 millones de euros. La diversidad gastronómica de los pueblos de la provincia de Córdoba, así como sus tradiciones y su folclore, se van a mostrar en el Mercado Victoria, gracias al programa Mi Pueblo Sabe, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Córdoba a través del mercado y de la Diputación en el marco del programa Saborea las Cosas de Córdoba. En esta ocasión es el municipio de Montalbán quien mostrará su artesanía y sus productos en el Mercado Victoria, del 15 al 17 de julio. Estamos encantados de que la gente de nuestro pueblo venga y conozca y disfrute el Mercado Victoria, pero es una cosa aún más importante que las muchísimas familias centenares de montalbeños y montalbeñas emigrantes, de primera, segunda y tercera generación residentes en Córdoba Ciudad, vengan también a disfrutar de su pueblo, a saborear y a recordar momentos con el stand que el Ayuntamiento de Montalbán de promoción municipal vamos a ubicar aquí en el Mercado Victoria, a reencontrarse con familiares, con amigos y a asistir a las varias presentaciones monográficas. Por su parte, el delegado de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación, Julio Criado, insistió en que se pretende potenciar el carácter agroalimentario de la provincia y además temas asociados a productos típicos, como son las costumbres, el folclore y la artesanía, que pueden constituir una oferta interesante para conocerlos y atraer visitantes de la capital. Y en este sentido, el Mercado Victoria, en su opinión, reúne las condiciones de escaparate para potenciar la economía de nuestros municipios. La noche de la Media Luna llenará los próximos días 18 y 19 de julio las calles de Aguilar de la Frontera de actores que darán vida a personajes de la Edad Media para representar una etapa de la historia de esta localidad, en esta ocasión la de mediados del siglo XIV. El delegado de Cultura de la Diputación, Antonio Pineda, destaca el carácter participativo de este evento, que ya va por su decimoséptima edición, en el que se implican todos los vecinos del municipio y que consigue atraer cada año a miles de visitantes. Son más de un centenar de actores, de actrices, de personas que están en el atreso, en la coordinación de todo, de que la noche de la Media Luna sea un auténtico éxito, lo que también le da una caracterización importante a esta 17 noche de la Media Luna, igual que a las anteriores. Ese trabajo del voluntariado, de esos participantes que están ahí, es algo digno de destacar. Y lo que es muchas veces difícil en esta época es el lleno total, agotadas las localidades en cada una de las representaciones que se hacen en estos dos días. El alcalde de Aguilar, Francisco Juan Martín, explicó que este año la noche de la Media Luna va a narrar en 10 escenarios diferentes un total de 14 escenas y más de 100 figurantes la convulsa etapa en la que reinó Pedro I, que ordenó decapitar al caballero Alfonso Fernández Coronel, con el que había tenido disputas. Martín señala que con este evento, además de dar a conocer la historia de la localidad a sus vecinos, pretenden también destacar el rico patrimonio arqueológico, como es el caso del yacimiento del Cerro del Castillo, uno de los lugares en los que se representan algunos de los pasajes. Dejamos un día en el que han predominado cielos despejados y temperaturas en ascenso. La máxima ha sido de 39 grados y la mínima de 20. Para mañana, el Instituto Nacional de Meteorología anuncia cielos despejados y temperaturas en ascenso. La máxima será de 40 grados y la mínima de 20. La máxima será de 40 grados y la mínima de 20.